Bien, esta entonces es la clase 3, que tiene que ver con el impacto de la ciencia y tecnología en el desarrollo de la industria química. Lo que vamos a ver en esta clase es el impacto que tiene la industria química en la vida de las personas, en los problemas ambientales y cómo la ciencia y la tecnología han aportado a la ingeniería. Ya, esta industria asociada a la ingeniería química, desde sus inicios ha proporcionado una valiosa ayuda a la sociedad haciendo mejor la calidad de vida del hombre. Y la industria química lo que hace es combinar la ciencia y la tecnología al servicio del ser humano. Recordemos que al principio, cuando todavía no existía la ingeniería química, sí había desarrollo de la química y que eventualmente ayudaba mucho al ser humano. Bueno, sin embargo, no recuerdo productos concretos, pero hacían un producto que era como, oh, qué buena, pero después en la aplicación se iban dando cuenta que podía tener problemas. Ya, y la industria química produce una amplia gama de productos. Ustedes recuerden de la clase pasada que existen los productos químicos, no me acuerdo el apellido en este momento, pero es como los esenciales o los principales, los primarios. Luego vienen unos secundarios y al final estos que ustedes pueden ver acá, que ya son para el consumo de la población. ¿Qué produce esta industria química final? Fertilizantes para la agricultura, fármacos que claramente todos utilizamos. Ojo, con los antibióticos. ¿Ustedes saben por qué cuando ustedes están resfriados no les dan antibióticos? Perfecto, sí, perdón, sí, es por eso, porque los antibióticos son para las bacterias, no para los virus. Muy bien, gracias. Ya, la consulta. No se los he compartido, lo siento. Ya, ya, te lo, este no, este no lo he subido. No, 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 se lo subo inmediatamente. No, sí, sí, en eso estoy, en eso estoy, en eso estoy, en eso estoy. Sí, perdón, me, me volé. Clase 3, abrir. Alguien le van a dar desayuno. Oh, qué regalón. Sin embargo, y por desgracia, son muchos los daños que esta industria puede producir en el medio ambiente, cuando se olvida que su objetivo fundamental es el bienestar de la humanidad y no solo el lucro. Y ojo que, si es que ustedes vieron el segundo video, nosotros como ingenieros químicos estamos llamados a estudiar los procesos, pero también tenemos que ponerle el signo peso al proceso. Es parte de nuestra función. ¿Qué efectos produce la industria de química? Contaminación del aire por gases de combustión. Contaminación del agua por los desechos industriales y domésticos. Y contaminación de la tierra por el uso de herbicidas, por desechos plásticos no degradables, por residuos radiactivos, y un gigante, etc. De hecho, ahora, con la ley REP, ¿ustedes conocen la ley REP? ¿Han escuchado hablar de la ley REP? La ley REP, y yo los insto a buscarla, es la ley de responsabilidad extendida del productor. Y esta ley ya está vigente, y de a poquitito han ido sacando los reglamentos que indican el cómo, el cómo, en formillas, usar la ley. Y la primera que salió fue con respecto a los neumáticos. El cómo hacernos cargo de esos desechos. Entonces, por lo general, uno, en la industria química, o en las carreras de ingeniería química, hasta donde yo sé, y es lo que yo he visto en mi experiencia, uno sí se preocupa de los residuos líquidos que se producen en los procesos, y de los residuos contaminantes aéreos, o los gases. Pero uno no suele preocuparse de los residuos sólidos que se producen. Y ahora producen. Ya. Se fijaron en el momento que fueron, que hay varios, hay basureros, que donde en una parte está el plástico, en otra parte está el papel, y ahí, ya. Relevante mencionar cómo la ciencia y la tecnología han aportado a la ingeniería. Existe la nanotecnología, pero es el diseño, creación, síntesis, manipulación, y aplica datos y sistemas funcionales a escala nanométrica. Esto quiere decir que son de un tamaño de 10 a la menos 9 metros, muy pequeñito. Se comporta de una manera distinta y adopta propiedades súper nuevas. Por esta razón, los científicos utilizan la nanotecnología para desarrollar materias propiedades únicas. Y, por ejemplo, acá, es que, por ejemplo, los dispositivos que nosotros utilizamos, estos dispositivos, computadores, las tabletas, desconectar, que... Si, no, Elia, perdón, díganme. Escucho. ¿Cómo se obtiene la nanotecnología? La nanotecnología se estudia en laboratorios. Y estudiantes que ellos estaban trabajando con nanopartículas de celulosa para generar algún, en este caso, era un material con memoria de forma. ¿Qué quiere decir esto? La memoria de forma es que ustedes, por ejemplo, doblan este material, piensan en un papel, lo doblan, y después este papel, si ustedes no lo arrugan, puede volver a su forma original. Si ustedes lo doblan no con tanta fuerza, puede volver a su forma original. Y lo que ellos hacían era, básicamente, trabajar en un laboratorio, mezclaban soluciones, mezclaban líquidos, y después, para observar cómo se estructuraba este nuevo material, lo revisaban en un microscopio. Y podían estudiar, en este caso, les interesaba estudiar la elasticidad o el esfuerzo que tenía que ponerse para que se rompiera. Entonces, hay formas de hacer ese tipo de estudios en un laboratorio y a escala humana. La nanotecnología no se trata de trabajar con cosas que no vemos, sino que es extraño cuando uno trata de entenderlo. A mí, la verdad, es que me cuesta. Pero la celulosa, en este caso en particular, yo sí era capaz de ver el producto final, que era un papel, pero lo que yo no era capaz de ver era cómo las nanopartículas se estructuraban en el espacio a escala nanométrica. No sé si me explico. Es súper extraño. Sí, la nanotecnología no quiere decir que solo se producen dispositivos disminutos, sino que es el cómo yo manipulo cosas para que queden súper chiquititas y después conformen cosas a escala que yo puedo ver con el ojo humano. Eso es lo que yo entiendo. ¿Sí? Ya, para mí es súper raro todavía, porque yo me imagino nanotecnología es algo que no veo, pero no, no es algo que no veo, sino que es el cómo se estructura la materia en escala nanométrica. No, no es tan así. Es en realidad hacer que la materia se... Ay, no, no sé explicarlo mejor. Leamos un poco más, leamos un poco más a ver si esto se puede explicar mejor. Richard Feynman, quien fue premio Nobel de Física, es considerado el padre de la nanociencia y en 1959 propuso elaborar productos basados en un reordenamiento de átomos y moléculas. Entonces, esta nanociencia hace referencia a cómo se ordenan los átomos y moléculas, porque claramente esos están en una escala muy chiquitita, pero eventualmente el material que se genera, yo sí lo puedo ver, pero a escala atómica o a escala molecular, el ordenamiento es distinto a cómo está presente en la naturaleza, por ejemplo. ¿Se entiende mejor así? No escuché bien, disculpa. Ya, disculpa tu audio, no es muy bueno, no te escuché nada, escuché un robot que no lo entendí mucho, lo siento. Sí. Sí. No entendí. Ya. Ya. Ya, pero piensen en la nanotecnología de la materia pero a nivel atómico y cómo se reordena en ese nivel. Y al reordenar los átomos o las moléculas de otra forma yo obtengo materiales que yo los veo a escala humana y que tienen propiedades distintas. La nanotecnología busca que los materiales que nosotros podemos ver tengan otras propiedades. Sí, sí. Sí, de hecho esa es la gracia de la nanotecnología hasta donde yo sé. Es la producción de materiales nuevos. Sí, pero igual que los polímeros. Igual que el plástico que nosotros ocupamos todos los días. Pero que puede tener distintas propiedades. Sí, pues los celulares ocupan nanotecnología porque ocupan materiales más livianos. Ahí ya no lo sé. Ahí dice Jessica, para un control de calidad de las pinturas se utiliza nanotecnología. Bacán. No sé cómo se utilizará. No sé si es una pregunta. Yo creo que es una aseveración. Si queremos adentrarnos a la nanotecnología, yo por lo menos tendría que estudiar un poco más. Profe, leyó un reportaje que salió hace poco en el Mercurio de un barco de investigación de puras mujeres que están recopilando muestras del daño del plástico en los océanos y participo en la chilena. Sí, o sea, no lo leí, pero estoy al tanto del tema. Y de hecho no son solo los plásticos los que son complejos. Son los nanoplásticos, que son los plásticos que no podemos ver, que son súper complejos. De hecho, no existe hoy en día una escala. Perdón, de nuevo se me... Esto le permite ser de carácter transversal y tener aplicaciones en todas las actividades del quehacer humano, como el medio ambiente, el sector energético, la medicina, la electrónica, la exploración espacial, la construcción, agricultura, cosmética y un gran etcétera. Es por ello que el impacto de la nanotecnología en nuestra sociedad es muy grande y existe consenso en que la nanotecnología dará origen a la revolución industrial del siglo XXI, tal como lo dijo Charles M. West, que fue expresidente del MIT en un discurso del año 2001, un visionario caballero. Ya, ¿qué aplicaciones tiene la nanotecnología? En el medio ambiente, en el desarrollo de materiales, energías y procesos no contaminantes, en el tratamiento de aguas residuales, desalinación del agua, descontaminación de suelos, tratamiento de residuos, reciclaje de sustancias, nanosensores para la detección de sustancias químicas dañinas o gases tóxicos. Y estas son solo algunas aplicaciones de la nanotecnología en el medio ambiente. También, yo no sé si ustedes en esta época de pandemia aparecieron unas máscaras que tenían nanopartículas de cobre. No sé si las cacharon, pero el cobre es una sustancia, es reconocido por ser, creo que fungicida, y no sé si también bactericida. Entonces, y esas son aplicaciones de cosas que no vemos, pero que están ahí y que sirven. ¿Ya? Sería bacán vivir en un país rico en cobre y que tuviéramos una industria en cobre más desarrollada y que no solo nos preocupáramos por hacer los cátodos de cobre. No sé qué es lo que está pasando ahí y que Chile no entra en ese ámbito. Sí, no sé. Pero, pero, pucha, y después compramos los alambres de cobre que nos salen mucho más caro que, bueno, no sé, no sé si saldrá más caro. Pero yo me imagino que hay muchos contratos comprometidos que impiden que alguna empresa nacional quiera, quiera procesar ese, ese cobre hacia un producto final. En fin. En términos energéticos, se buscará mejorar los sistemas de producción y almacenamiento de energía, en especial de las renovables, como la energía solar o basadas en el hidrógeno. Y también tecnologías que disminuyen el consumo de energía por medio del desarrollo de innovadores aislantes térmicos más eficientes basados en nanomateriales. Y estos nanomateriales piensan en una reestructuración de las moléculas. Que yo al final voy a poder ver el material, pero la estructura atómica o molecular, que yo no veo, es la que, es la que hace la diferencia. Es lo que importa, es la nanotecnología. Ay, me equivoqué, espérenme. En la medicina. La nanomedicina es el nombre que se le da a las aplicaciones de la nanotecnología enfocadas a la medicina. Y en esta área encontramos el desarrollo de nanotransportadores de fármacos dirigidos a sitios específicos del cuerpo que pueden ser útiles en el tratamiento del cáncer u otras enfermedades. Y eso, yo también siento que no es solo nanotecnología, sino que también biotecnología. Biosensores moleculares con la capacidad de detectar algunas sustancias de interés como glucosa o un biomarcador de alguna enfermedad. Nanobots programados para reconocer y destruir células tumorales. O bien reparar algún tejido como el tejido óseo a raíz de una fractura, nanopartículas con propiedades antisépticas y desinfectantes, etc. Y aquí quizás ustedes, yo no sé si han visto en las noticias cuando explican el coronavirus y cuál es el principio de acción de los anticuerpos, qué es un antígeno. No sé si han cachado esas explicaciones. No, pues no sirven. No tenemos. Exacto, sí. No. Ya. Voy a tratar de hacer un dibujo. No se rían de mi dibujo, por favor. Yo no soy muy buena dibujando. Ya. Pero vamos a hacer como que eso es el antígeno o esa es la estructura que tiene este antígeno y la estructura que es un receptor de la célula. No, vamos a hablar de un receptor de la célula. Entonces, yo puedo crear biosensores que de alguna forma reconozcan esa estructura y por eso se unan a ese lugar de la célula. Entonces, si yo tengo otro receptor, que por ejemplo es cuadrado, aquí estoy siendo súper burda, esta molécula que yo quiero nombrar como biosensor no va a reconocer a esta. ¿Ya? Entonces, así es como podrían funcionar los biosensores. Porque van a reconocer a esta estructura que tiene una... Y esto es como a nivel molecular y atómico. Porque dependiendo de... O sea, existen proteínas que dependiendo del aminoácido que tiene, tiene una cierta conformación. Y yo hago de manera artificial algo que reconozca esa conformación. ¿Ya? Pero básicamente, como todo esto es a escala nanométrica, hablamos de nanotecnología. ¿Ya? No sé si me logré explicar. Pero este biosensor lo que haría es reconocer a este receptor celular y no a este otro receptor celular. Porque son distintos. ¿Ya? Y me acordé... Sí, las enzimas. ¿Ya? Las enzimas, sí. Que de hecho, sí, es muy similar. Es que... Las enzimas lo que hacen es reconocer estructuras... Es que... Bueno, las enzimas también son proteínas. Pero las enzimas lo que hacen es reconocer dos moléculas y las acercan para que ocurra la reacción. O para que ocurra el proceso en forma más rápida. Esos receptores se encuentran en la membrana de todas las células. Sí. Y no todas las células tienen los mismos receptores. Por eso yo... O no comparten todos los receptores. Si tienes razón, Rubén. Pero no comparten todos los receptores. Entonces, lo que yo hago cuando quiero hacer estos biosensores moleculares o quiero reconocer si estas ciertas células, busco estos receptores que son específicos para una célula en particular. Y hago una molécula que capture a ese... Que identifique a ese receptor en particular. Hoy que saben de biología ustedes. Estoy muy contenta. Ya. Y sigamos con la clase para que tengamos un break porque nos estamos pasando harto. Pero quiero terminar esto antes de que tengamos el break. En las tecnologías de la comunicación informática también existe avance de la tecnología, de la nanotecnología. Y en este rubro abarcan el desarrollo de sistemas de almacenamiento con datos, de datos con mayor capacidad y reduciendo su opo al tamaño. Pantallas basadas en materiales con mayor flexibilidad u otras propiedades como transparencia, así como el desarrollo de la computación cuántica. Para mí ya eso es chino. Y creo que esta... No. Siguen más. Entonces, áreas de aplicación. Y esto es como un resumen de la nanotecnología en biomedicina, en la modificación superficial, de ciertas estructuras, en la robótica claramente con estos chips tan pequeñitos, materiales conductores y semiconductores. Ustedes, pucha, vayan a un laboratorio y es impresionante porque ustedes pueden hacer cambios térmicos, por ejemplo. Y los cambios que ustedes observan en términos de conducción son increíbles. O sea, ustedes pueden convertir un material que no es conductor en un conductor solo con tratamientos térmicos. En alimentación también pueden encontrar el uso de nanotecnología y en la liberación de medicamentos. Y las otras tecnologías que también han aportado, que nacen de la industria química, es también la biotecnología. Y la biotecnología es toda aplicación que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos para crear y modificar los productos o procesos para usos específicos. Aplicaciones en salud humana, obtención de nuevos productos y fármacos para organismos, desarrollos de terapias higiénicas y celulares, como lo que habíamos estado conversando recién, de estos receptores. Aplicaciones agropecuarias, desarrollo de cereales resistentes a plagas, desarrollo de animales resistentes a enfermedades. Eso que igual hay que tener ahí algo de bioética también asociado, desarrollo de plantas que expresen los pesticidas. Básicamente plantas resistentes a plagas, en procesos industriales, producción de nuevos compuestos, desarrollo de combustibles nuevos, uso de genes de organismos acuáticos para obtener resistencia, aplicaciones ambientales, bioremediación, biotegradación, biocombustibles. Y aquí en los biocombustibles es interesante porque existen enzimas que degradan la celulosa, por ejemplo. Que no es algo natural porque si en realidad de manera natural las enzimas degradaran, bueno, que están en la corteza de los árboles y ahí los árboles están bien, en realidad, bien protegidos porque tienen lignina y un montón de cuestiones. Pero uno puede mejorar estas enzimas, uno puede hacer un mejoramiento genético de las enzimas por medio de biología molecular para la producción de biocombustibles y también aplicaciones vegetales como nuevas variedades de plantas. Yo no sé si han escuchado hablar del arroz amarillo, el golden rice, que es un producto biotecnológico que entrega ciertos nutrientes y que podrían ayudar en el fondo con la hambruna. Y aquí aparecen todos los detractores de... ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaba? Monsanto, eso, gracias, iba a decir Monsalvo, pero no. Sí, y ahí hay una pelea súper grande porque dicen que los alimentos transgénicos son malos y qué sé yo, y la verdad es que nosotros estamos expuestos a todos estos organismos transgénicos que se han dado de manera natural. Por ejemplo, aquí aparece un choclo y que si ustedes lo comparan con choclos, y esto es genética mendeliana, es cuando si ustedes comparan el choclo antiguo que eran como unas cosas que ni se podían comer y que se fueron haciendo combinaciones entre choclos distintos, cepas distintas de choclos, y fueron creando el choclo actual. Y esas son modificaciones genéticas que se han ido haciendo y que nadie le tiene miedo. Entonces, yo no sé dónde... Yo no me he metido mucho a estudiar los transgénicos, pero a mí me parece que no existen estudios concluyentes que digan que los transgénicos son... Son... No, eso no es cierto. Ya, pero resulta que eso no es cierto, porque para el desarrollo de transgénicos no necesitáis más hormonas. Los transgénicos lo que hacen es modificar la genética del organismo, no tiene que ver con el cultivo. Y de hecho, o sea, si están en contra de un transgénico por el uso de hormonas, también entonces tenemos que estar en contra de los pollos. Los pollos, para que sean tan grandes, tienen que estar llenos de hormonas. No sé. También puede haber un mejoramiento genético que haga que la maduración sea más lenta. Sí, también puede ser. Sí, no, eso no es cierto. No, yo tengo entendido que no es cierto. Pero yo, cuando tengan estas dudas, yo los insto a entrar a Google Scholar. ¿Conocen Google Scholar o Google Académico? Y escribir las palabras claves. Transgénico, tomate y pez. Y ahí vean si es que existe un artículo científico que diga que eso es cierto. Y yo creo que no van a encontrar. Y lo otro que aquí dice a Olibama, ¿por qué se critica tanto el tema por este tipo de semillas? Yo, la verdad, el único problema que entiendo que hay con las semillas es que tiene que ver como con propiedades intelectuales y que eventualmente ciertos tipos de semillas no van a poder ser producidas si uno no paga. Y porque este tipo de semillas, claro, yo creo que es netamente legislación a Olibama, que este tipo de semillas no, en algunos lados se pueden generar, pero no se pueden producir. Y es netamente legislación y la legislación está en manos de gente que no necesariamente es experta en los temas. Sí, de hecho, alguna vez escuché a alguna parlamentaria que, y aquí me meto en otro tema que es controversial, que es el tema de las vacunas, que hablaba de que la vacuna era pentavalente y que eso quería decir por alguna razón que era, voy a decir una estupida porque no es lo mismo que dijo ella, pero que fuera pentavalente hacía que el compuesto tuviera una cierta estructura que era dañina. Y nada que ver, porque el que fuera pentavalente solo quería decir que necesitaba dos dosis. Entonces, de repente, ese tipo de cosas, o cuando la subsecretaria dijo que la PCR era un examen de proteína reactiva, y no, el PCR o la PCR es una reacción en cadena de la polimerasa que lo que hace es repetir muchas veces un gen. Y ese tipo de cosas son normales en política, y por lo general, el aceptar o no aceptar algo tiene que ver con organismos políticos más que técnicos. Eso. Y me fui a embola también. Ya, son las 10 de la mañana, hacemos un break de 10 minutitos, y volvemos. Ya, nos vemos entonces. Chau, chau.